¿Qué anda Jacobo? Jacobo no, perdón Maquiavelo Pensé que me mandaste a buscar Yo no La noticia del ataque de la vida Cuando pueda también me voy a jugar a todos Nashi, hostia Aún no, todavía sigo Muy vivo Los Borgia no deben descubrir que has escapado Dark en eso ya existe Así que si te lo compras Los jugamos juntos Se llama Assassin's Creed Unity Un hombre nuevo en la ciudad Acompaña a Maquiavelo por Roma Y enfrentate a los problemas que surjan A lo que surja básicamente Te sigo padre Soy refachero, no puedo No puedo No llamar la atención Que traje loco La verdad que Denunciante Debería denunciarte Me ha quedado por vestido tan mal Mirá como Mirá lo bien que se viste Ezio O sea, no puedo En serio Soy re ignorante Pasa la data Se llama así Si te va en la PC Vamos No te digo que lo jugamos ahora Porque no puedo Porque tengo que respetar Los guardias El lore Pero cuando lleguemos lo jugamos Por fortuna Puedo ayudarte Pasa ese money Gracias Tanto deuda conmigo Tal vez me hagas más caso En cuanto digas algo sensato Por supuesto Oh Decirlo Pero claro A ver 1200 nomás Ese es tu préstamo Yo tenía 200.000 O 400.000 Tenía Eso es un puto pobre Maquiavelo Eso es un puto pobre Armaduras Empezamos con las sombreras Claramente Claramente Impresión Inver Perdón ¿Qué? Inversiones ¿What? Ve al mapa Y pulsa ahí Para situaciones económicas De Roma What the fuck Invertir ¿Cómo funciona? Invertir What the fuck ¿Qué es esto? ¿NFTs? Armas Estilete Dámelo Es que no sé Cómo Cómo es el tema De la inversión Yo no sé de esto Te falta dinero Está mejor No quiero No quiero En cuanto aprendas A vestirte Alguien sabe Cómo hablo De las inversiones Contra la estirpe De los Borgia Y los templarios Que lo sirven Recuerdo que tus palabras No eran tan bravas En Monterrillon Cómo iba a saber ¿Cómo iba a saber Que me encontrarían Tan rápido Que matarían a Mario Rodríguez ¿Por qué carajo Lo dejaste vivo? Tal cual ¿Vejeron a Lucrecia Su hija En una de sus armas Más poderosas Pero ella no es nada Comparada con el hombre Que está tras el ataque Es ambicioso Soberbio Y cruel Como ninguno ¿Vejeron eso? Gremio no disponible No conoce el peligro Ni la paz Aquellos que no mueren Por su espada En cuanto No recuerdo No pasa nada Lo aprendemos juntos Las poderosas familias Orsini y Colonna Ya se han postrado Ante sus pies Y hasta el rey de Francia Está de su lado Dame su nombre César Señor del ejército Del papa ¿Qué pretende hacer Con ese poder? ¿O qué es lo que le impulsa? Hay Hay que empezar a craftear A farmear De nuevo Dinerillo Oh, perdón Maquiavelo Percibo cierta admiración En tu voz Sabe cómo hacer Que le obedezcan Debería refrenarlo Una virtud Poco corriente hoy día No, perdón ¿Qué es lo que le ocurre? Pero quien ríe El último ríe Mejor ¿Qué? Ah, qué veremos Podríamos habernos agarrado Un caballito ¿Vos qué decís? No está tan cerca Esto Zonas rojas Bueno What up Ok Crashed El primero Se ve que mi PC no No es suficientemente potente Para un juego de ¿Cuánto? ¿2010? Más o menos Es que necesito una 3090 Ti Para poder hacer que este juego Funcione bien o tal Increíble No me esperaba un crashed Pero el momento Será lo de la sincronización Gráficos Capaz que esto es lo que me está haciendo daño ¿Quedó guardado? Sí Sí, ¿no? Sí Historia Desmond Igual en el 2 No me No me crasheo tantas veces Pero Si podemos evitarlo ¿Cuántos crasheos para poder terminar el Brotherhood? Es una gran pregunta Las conquistas de César en la Romagna Y crecer el poder de los Borgia Han cerrado las zonas más importantes de la ciudad para sus No podemos ir a caballo aquí Ah ¿El deseo de un Borgia ahora es ley? ¿Qué pretendes decir, Ezio? Bien justificado Lo sabes, Maquiavelo ¿Acaso tienes algún plan? Ya pensaré en algo Lo mató a todos Y ya está O sea Yo no tengo ningún problema O sea ¿Estás loco? ¿Faltaba menos? ¿No tengo granadas de humo? No tengo granadas de humo Ustedes saben que me gustan las granadas de humo Hola No lo puedo matar a ese sin más Ok Que no pasa nada Que no pasa nada A ti te han presentado Mata al Capitán Borgia ¿Le tengo que matar a Manopla? ¿Te mato a Manopla? No pasa nada ¿Qué estás esperando? ¡Uh! ¡Gente de caballo! Ah, no esperaba eso Ok Ok Ojo ¡Ah! Para empujar No conocemos el miedo ¿Y las armas? Chivo ¿Perdón? ¿Puedo morir por tonto? Eh ¿Hola? O sea ¿Cuándo muere este señor? O sea ¿Cuánto? Señor Bueno Los cuchillos siempre funcionan Ahí está Los cuchillos siempre funcionan Por lo menos Eso viene siendo algo que no para No sé Le encajé tres tiros como Vamos Como Dos panes No sé Reúnete con un maquiavelo Pero no tengo que quemar esto No tengo que subir acá Me quitaron lo del salto Ah Me quitaron lo del salto Qué cagada El salto este que aprendemos en el 2 Para agarrarte a tal Lo olvidé Se ve en el ataque A Monty Riggioni Me vino acá ¿Y cómo es esto? Atacar rápido Apartar ¿Tengo que dispararla esto o qué? Sincronizar Vuelve con mi aquiavelo Interactuar Pero Disparar Ah Ahora puedo cancelarlo Gracias Eso también me faltaba Disparar Pero no puedo Onda Pero Que tengo que ir a hablar con Maquiavelo Para que me enseñe a quemar estas vergas ¿En serio? Pero no me No me permita subir Entonces Padre Yo qué sé Oliwi Ahora sí Pero hijo de puta A ver En una Podés hacer que Maquiavelo Entre Y me diga esto Y así puedo subir O sea No me hagas Ir para adelante Para atrás Y para adelante Para atrás No sé La escalera La escalera La escalera Ahí está El papa Como no tengo bombas De humo Pero Si tengo veneno Pero bueno Todos amamos La bomba de humo Mira que bonito Esa padre Ya podemos comprar En el estado Tú primero ¿Cómo andamos? Chescul Todo tranquilo Esto es nuevo Lo de los De los caballos estos Renovar Ah pero Yo lo compro Yo lo hago O sea Tipo Este es mío Entonces No tengo que comprar caballos ¿No? Digo Soy el puto dueño ¿No? Acompáñame a Maquiavelo Ahí estamos ¿Dónde está Maquiavelo? Ah Tres caballos Tres caballos Está un poco complicado Que entre en un lugar Tan chiquito Horrase señora A Maquiavelo A Maquiavelo Don't give a fuck ¿Eh? Ey 200 Cambiaron muchísimo El tema de la caballelgata También Pero También cambiaron Lo que es la cámara Desde el 2 Al 3 Eres experto En heridas Pero acaso Sabes cerrarlas Prefiero curar La enfermedad A enmascarar Los síntomas No me tomes Por medio Bien Entonces hablemos Claro Ícono En forma de ojo El ícono En forma de ojo Aparecerá La ventana emergente Base de datos Indica Poder Mira esta ciudad Centro del poder De los Borgi En los templarios Matar a un solo hombre No cambiaría nada Hay que acabar Con la fuente De ese poder ¿Sugieres que apelemos Al pueblo? Quizá La capa La capa Fue la va En formol Está ahí tiesa Está Una cosa que Asesinos ¿Qué onda? Fale Anda Recupera Lo que ha robado Me encanta Como todo el mundo Se da cuenta Debo reunirme Allí con alguien Devuélveme el dinero Vuelve aquí Márchate ¿Vos crees que te caiga Trompado? No solamente Perdonarte la vida Imbécil Una patada Ahí se llegó Pero bueno Che es cool Yo me tomo Una soda Que alguien me diga Que es un matecito Ah El mate Es un Bueno Capaz Si te lo Explicaron No El mate Es una infusión Con una Con unas hierbas Que se llama Hierba Y se le Se le agrega Agua caliente Y De esa infusión Se bebe Se ve Se ve Un líquido Amargo Al menos Que le pongas Azúcar Pero igual El líquido Es amargo Aunque también Se le puede poner Edulcorante O azúcar Para tomarlo dulce Bueno Se le puede agrega Un montón de cosas Pero en sí Es una Infusión De hierbas Llamada Agua caliente Y mate ¿Me expliqué bien? No soy tomador De No soy tomador De De mate Pero ¿No? Con una bombilla Ahí va Es una mierda El mate Y eso que soy Uruguayo A ver Creo que las nuevas Generaciones Aprendimos A Dejar De decir Que sí A todo Únicamente Porque Somos ¿Qué? Sin tu ayuda Nunca le voy a Volvieron las minas Estas que me piden Plata del 1 También Acá volvió a trabajar Gente Que trabajó En el 1 Y eran feísimas Las chicas estas Por cierto Che ¿Qué estoy buscando? Perdón Que estoy como acá Explorando Pero Ay amigo Hay un montón De cosas secundarias Gente Vamos a empezar Vamos a empezar a hacer Las cosas secundarias Que no puedo Es que yo no puedo A mí me pones cosas secundarias Ustedes saben que me pongo Cachondísimo O sea A ver Perdón 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 ¿Ustedes qué hicieron? ¿Qué querían hacer ustedes? ¿Qué querían hacer ustedes? ¿Cómo? Ahí está Me pareció que no querían hacer nada Pero bueno Que son nuestros tratos Yo estoy acá En el medio de la plaza Y me empuja Pero bueno Por favor Yo soy tomador De mate sociable En realidad Va social En realidad no tanto Solamente si me Me sube a mate Mi familia O O mi broda Leo O mi broda Lucho Tomo mate Si no No tomo mate ¿Cómo subo ahí? Qué bonito lugar ¿No? ¿Puedo subir por acá? ¿Por acá? No la veo A ver A ver Me falta Me falta el salto Creo que a mí me falta un salto Voy a poder subir por acá Y por acá No se agarra De esos salientes No Puede ser que tenga que seguir Con la historia Un poco Para que me enseñen El salto De nuevo Que me olvidé Porque acá me puedo agarrar Pero allá no Y no puedo saltar Para arriba Si no O será por acá Que habrá algún lugar Para poder escalar Tranquilamente Que música ¿No? O sea Esta música Te es arrapada No puedo saltar por acá Y por acá Usando esto Tampoco ¿Esto? Examinar Este edificio está Bajo la influencia De los Borgia Y no puedes Renovarlo Que muestra El lugar aquel ¡Uh! ¡Plumas! ¿What? ¿Otra vez? Pero 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 Es que no tiene ningún sentido Que haya plumas acá Que bonito ¿No? ¡Buah! Mira esto Podrás decir Lo que quieras De Ubisoft Pero loco Que detalle Que detalle Hermano Madre de Dios Te lo hacen vivir El tema es De que no tengo Como subir Realmente Me falta un saltito O por acá A ver Igual Otras personas Otras personas Me importa un carajo Las personas Vamos a Hacer lo que Si podemos hacer Que es ir a A destruir Los lugares Y eso Y después vamos a Y después vamos a Seguir con la historia A ver que ¿Eso qué es? Ah Eso me va a decir Que tampoco puedo Porque El tema de los Borgia Y demás Vamos para arriba Está más lejos Qué raro ¿No? Que pueda saltar Y agarrarme De las De las salientes Pero que no pueda Saltar para arriba Bueno Si estarían lindas Serían cortesanas Bueno Tiene sentido Tiene sentido Sí Buah El agua Loco Me pongo Gachondísimo Frascos de Sanguijuelas Bien para Vendérselo Al Al médico No creo que me dejen Matarlo Tipo a distancia ¿No? No creo El primer tipo Que tuvimos que matar Ahí de Los tenientes De Borgia Estos Estaban No Arriba Qué pelotudo Yo lo que quería hacer Es agarrar eso Ahí está Me faltan Me faltan Cosas Me faltan Me faltan Cosas Pero bueno No pasa nada Corre Rápido 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 A ver Maté a uno Pero no era Que quería matar La verdad Bueno What the fuck What the fuck ¿Qué pasó? El Capitán Borja Se había regrupado Sus tropas Se escondió Pero bueno No No quería hacer eso La putísima madre Que me parió Primero que me iba a curar Segundo Espada Ahora sí ¿Qué pasa? Toma Me encanta Que hayan Que hayan Sumado Chuchia Falsísimo Le tendría que haber sacado La No tengo No tengo Bomba de humo Ah A ver Los empieza a disparar Pero yo no tengo Ningún problema Preferiría no hacerlo Richard deja de pausar Por favor Basta Es que fue Mucho tiempo Jugar ese juego La verdad Me 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 Ok Curarme Bien No tengo por qué fumarme esto A ver Bien No les puedo sacar el arma Pero puedo esquivarlos Eso es bueno Ahí estamos Listo ¿En dónde está este hombre? No me acuerdo Veo que se podía escapar Yo es que está bueno Lo agarro Se metió acá Que ahora no sale Oh me cago Creo que volvió en otro momento No te puedo creer Che Richard ¿Vas a meter los Splinter Cell Más adelante? Siento como si ya te hubiera Preguntado Pero no recuerdo Con certeza Igual Aunque hayas preguntado 8000 veces Te voy a seguir respondiendo Padre Que no pasa nada Pero por supuesto Que le voy a entrar A los demás Splinter Cells Me metí de lleno En Assassin's Creed Porque simplemente Era un juego Que bueno Primero que nada Dije Que tenía ganas De entrarle A esta saga Porque saben Lo Lo importante Que es para mi Esta saga En lo que es Mi vida de gamer Vamos a decir Pero si En algún momento Voy a jugar a todos Los Splinter Cells Más ya los tengo Los tengo todos Me habías comentado De que El Splinter Cell Doble agente Para PC Está roto Lo cual Lo cual me Me deja Ensollosos Bastante Pero bueno Intentaré que funcione Lo mejor posible Por el hecho De que no me puedo Tengo una Xbox 360 Pero no me pienso Comprar El cable HDMI No La capturadora Para capturar El videojuego En la tele Y además Es una movida Es terrible O sea Voy a jugarlo En PC Y ya fue Intentaré Que vaya Lo mejor posible Y bueno No me jodas No puedo quemarlo No me jodas En serio No puedo quemar esto Hasta matar al Lord De acá De temas ¿No? O sea Que específico Realmente Ah no No puedo Es muy específico Primero hay que matar Al guardia Es muy específico Realmente Bueno A ver Respawneame al señor guardia Porque yo me metido Y el tipo salió corriendo Es que no sé ¿Ya está? ¿Ya revivieron todos acá? No Fue tema No Ah no tengo No tengo más Tengo que dejar de poner pausa O es que Me olvido Lo prometo No es queriendo Qué enojo, loco Pero es que no es mi culpa Es que me adoctrinaron Me adoctrinaron de esta manera ¿Qué? ¿Haciendo un quilombo? Está viniendo todo el mundo, ¿no? ¿Qué? Au Bueno, empezamos Frenesí Ya Solamente porque me falta De todo Te voy a dejar vivir Vamos a seguir un poquito Y nada Porque me falta Tipo, das dinero Y después te dan un equivalente ¿Cómo funciona eso? Ahí estamos Pero bueno Pude venir ¿Cómo estás, bro? El internet me está dando problemas en Colombia Es que, loco A ver Tenés que ir Vámonos a Turquía, padre Vámonos a Turquía Que Turquía está todo bien En Turquía está la movida En Turquía En Turquía está el sabor Acá andamos, padre ¿No? Sabes que lo que te perdiste Un montón de cosas Hubo 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 raid Hubo Hubo Un montón de movidas Hubo gente nueva Calladito Calladito Te ve más bonito A ver Sí Bueno Wildfog 07 Es un miembro nuevo Una persona que jugó A todos los Assassins Que eso es bueno Porque así Si yo no me acuerdo de algo Me puede dar una mano Perdón Pero mirá Un poco de gente Que le tocó Una copia de PC sana Es cuestión de suerte Te dirías Yo de suerte No me abunda la suerte Che Sculpero Gracias por intentar Levantármela Pero no Carezco de suerte La verdad Sencillo hermano ¿Querés dinero? Llama a pronto Pones a espreca A laburar Tremendo ¿No? El tipo ahí Me suelta Me suelta Un spam De pronto Acá Tranquilazo Me suelta Un spam De pronto El tipo Ahora ¿Puedo saltar acá? Uff La 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 poca capacidad De parkour De Ezio Acá me está matando ¿Eh? Ahora vengo del dos Que el tipo saltaba 400 edificios De una Ahora Tengo que tener cuidado Ahora de repente El señor Es un delicado ¿Dónde estás Boludo? ¿A qué habilo? ¿Te fuiste la reconcha ¿Dónde verga esto? ¿Es arriba? Acá arriba ¿No? Vamos a ver Amigo Así es Una pequeña victoria Todas cuentan Y con el tiempo Tendremos muchas más victorias Y con el tiempo Los ojos de César Se volverán sobre nosotros Y estaremos perdidos Bien ¿Dónde está mi amigo Vinicio? Ya debería haber interceptado la carta Sígueme Eh perdón Había leído Ahora sí Creo que lo leí todo ¿No? Si alguien me escribió Un mensaje Que no leí Y fue importante Repítamelo por favor Reúnete con el contacto De Maquiavelo Y coge La carta que lleva Ok Me bardeaste el mate Usted quiere guerra A ver Las cosas como son Sé que Hay mucha gente Que mete Apología con el mate Pero vamos O sea Terriblemente Más de una vez He escuchado No tomas mate No sos uruguayo Y es como que Tengo una cédula Tengo una cédula Slash Tengo un DNI Que te diría lo contrario Pero ¿Qué querés que te diga? ¿Sabés lo que me gusta? Cogé, dijiste No, mate Lo que Lo que me gusta más Por ejemplo Que en mate Por ejemplo Es el café El café con leche O una cocua con leche Ahí de puta madre No sé Es un poco Así es Dijo coge Ahora el coderito Ah, coge la carta Perdón Ah, la misión Así engaña A tus amigos A tu puesta Desde cuando eres tan cínico Solo que La realidad De la Roma La capa ¿Qué me está pasando Con la capa? La buena noticia Es que tenemos aliados Aunque no puedo asegurar Si esta situación durará Lo suficiente La capa está con problemas La capa Tiene el problema De la Matrix Pero la última vez Escaneaste con la vista De a que le funciona Intentaba robar Correo oficial del Vaticano Perdónate, mis señores Creo que se equivoca ¿Para quién trabajas, ladrón? No trabajo para nadie Entonces nadie le importará Lo que te ocurra Podés volar Sobre la capa Como a la vez Ah, me olvido que Que Ahora hay combate ¡Pero, pero todo! ¡Me está jodiendo! ¡Pero Machiavelo! ¿Qué hace? Y me olvido que ahora Se puede pegar arriba de Del caballo Pero ¿Vieron cómo me pido Machiavelo? ¡Hijo puta! No sé Eso fue fácil No te mato ¿Por qué? Eh Acá hay un Mensaje de 16 Me dijo Y veo otras cositas también Está larga del todo ¿No? Una cosita así ¿No? ¿Cómo subo? ¿Para allá? Me imagino A ver Creo que por acá no Para mí Me falta un salto Ojo Hay algo Cállense la boca Estoy trabajando A ver Che, me falta algo Ah Ah, capaz que es por este lado Dale ¿Por qué no sube por ahí? Che, ¿y esto? ¿Lo ven? ¿Qué? ¿Cartulina la pared? ¿Qué pasa con esto? ¡Ah! Casi A ver Eh ¿Apaque por acá? No Me está dificultando Trepar con este hecho ¿Eh? Por acá no, ¿no? ¿O sí? No, tampoco Por acá tampoco Ya casi me suelto Paso por acá Tampoco Hmm Ja, 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 ja ¿Por allá? ¿Por allá? ¿Por allá? ¿Por qué hay mensajes de 16 acá también? ¿No está algo limitado en su estilo de parkour? No es que esté limitado Es que Le Le quitaron el salto que aprende en el 2 No entiendo por qué O sea Me podés sacar Cosas Eh Estilo Dinero Es muy fácil de justificar Pero ¿cómo me sacás Algo que él aprendió? O sea ¿Entendés? Como que de repente No puede hacer un salto Y agarrarse No entiendo No entiendo cómo funciona El tema de las memorias Y supuestamente acá Por acá Debería haber Un mensaje de 16 Ustedes saben que yo como chino farmer Estoy obligado por ley A agarrarlo Pero el tema es El tema es En dónde está ¿Por qué no lo ve? Pero bueno Espero no haberme perdido mucho No No avanzamos casi nada En realidad Solamente llegamos a Roma Eh Hablamos un poco con Maquiavelo Maquiavelo nos echó la bronca Por no matar a A Borgia Y nosotros dijimos Ah Tampoco fue tan malo No matarlo De repente Borgia Es un Maestro Inquisidor Acá en Roma Y está destruyendo todo Y todo el mundo Lo está pasando como el ojete Y todo por nuestra culpa Cosas Cosas Acá detalles Este Acá de tontuelo Y en una dijimos Ah Pues Bueno Eh Como que habría que matarlo ¿No? Y Maquiavelo le dijo Hijo de puta Ahora Que eres Pua Yo no estaría viendo El mensaje de 16 Eh Capaz que lo dejamos Para más adelante Si en algún momento Nos chocamos Con el mismo Pero Onda Igual creo Me imagino Que vamos a estar Bastante tiempo En el panteón Y demás ¿Qué dice? Santiebre Oh Allá hay No Allá hay una Una de estas movidas De Borgio Que no sé Si llegaré A agarrarla Ah No Capaz que por acá Es que me falta Un puto salto Hermano Es que esto Vamos Esto ya estaba Agarrado Esto ya estaba Agarrado O sea Entiendo Por qué me lo sacaron De una onda Ah no Fijate Estructura O sea Toda la estructura Para saber Por dónde Podés subir Pero Yo qué sé Como que ya podía Hacer esto En otros juegos ¿Me explico? Che No la encuentro O sea Buah Que mía es Miren O sea Miren un puto Segundo Es hermoso ¿Eh? Qué barbaridad Pero la vista De águila Me está limitando O sea No veo ningún lugar En donde posiblemente Podría llegar a estar Lo cual Eso no me gusta Pero bueno ¿A cuál? ¿A cuál qué? A ver si puedo Bien Podría haber salido Muy mal Eso Hemos llegado Muy bien Vámonos ¿Cómo andás amigo? ¿Todo tranquilo? Plena salud Bótica Medicina Dámelo Veneno Tengo todo Vender objetos Eh Vender uno Empezamos a vender acá Dos Perfecto Incienso Te lo vendo Espero que te encuentres Lo mejor posible ¿Y esto qué es? Hay un símbolo acá Ahora Ahora me salen En el mapa Las plumas Ay Gracias al cielo Y todos los dioses Decime por favor Que es una pluma Es una pluma Ven que no estaba bien O sea Ven que no estaba bien Que estabas ahí Solamente Escuchando Era para volverse loco Claramente Acá dijeron Che Si les ponemos el minimapa Y ya fue Onda Nos dejamos de pelotudeces Nos dejamos de cosas hippies Madre de Dios Es que realmente Es algo que me quejé muchísimo En el 1 y en el 2 Las plumas del 2 Las vas a buscar No Ni en pedo Lo intenté Lo intenté Lo intenté Te lo prometo Vos sabés que Si no lo diría Intenté buscarlas Padre Pero fue algo Sumamente aburrido Sumamente engorroso Y dije Sabes que Fuck it Lo busco en Google Lo busqué en Google El mapa está Lleno de putos lugares En donde Claro Yo como tengo La gran mayoría Porque tengo 80 de 100 Hay muchos lugares En donde llegas Y ya la habías agarrado Entonces claro Es un Es una pérdida de tiempo Muy engorrosa Y dije Sabes que mamá Sabes que Tampoco necesito que hables O sea En una No es tan necesario Que hables O sea No tenés muchas cosas que decir Si quieren Lo vemos en YouTube Para que vean Más o menos Lo que dice Y ya estaría Pero Ya les voy diciendo Que no es tan importante No es tan importante No es tan importante Gracias por ver el video.